...los momentos curiosos, esas particularidades que ha tenido el Gran Poder. Si usted no lo vio, no va a poder ver acá en la red bolivisiana. El Gran Poder 2023 tuvo sus particularidades y nosotros estuvimos con ellas. Bonnie Lobby, artista boliviano, reconocido y querido por la gente. Fotos por aquí, fotos por allá. Dijo presente en la entrada, iba a bailar morenada. Las imágenes por favor, señor director. Bueno, les pedimos disculpas, ese no era el video. Más adelante se lo mostramos. Quien no tenía ni fraternidad ni un número en la entrada, pero siempre está, es Michael Jackson. Infaltable en la avenida Camacho. Pero, ¿qué está pasando acá? No, no puedo creerlo, de verdad es ella. Y sí, señoras y señores, haciendo su aparición, Doña Chevas, en medio de la banda y con la energía de siempre. Gracias, Doña Chevas. Sin usted, ¿qué hubiéramos podido hacer? Gracias a Dios está viva y sanita. Qué lindo. Fue ver. Un español en medio de los incas, un conquistador que se dejó conquistar por la entrada. Quiso quedarse y ahora está feliz en nuestro país. Paquito llegó, pero de moreno. Nadie sabe cómo le entró el traje, pero ahí están. No quisieron acompañar a los osos y pese a no ver bien, marcaron de manera excepcional los pasos. Adriel es un niño que fue parte de nuestras grandes historias y es lindo mostrarle cómo se cumplen sus sueños. Quería tocar en una banda y ahora es parte primordial de una de ellas. A seguir sonriendo y destacando a Adriel, el terno te queda muy bien. Los incas se han convertido en una de las danzas más esperadas. Y es que todos quieren una foto con ellos. Pero esta vez no solamente fue el carisma y la alegría, sino también hicieron gala de su físico y el uso de su fuerza. Pobre cachete izquierdo, él sí probó la fuerza de un inca. Ahora sí, lo prometido, Bonnie Lobby bailando morenada. Bueno, amigo, el gusto te lo diste, pero creo que hay que seguir practicando. Pucutumpacatá, eso es lo tuyo. Feliz Gran Poder 2023. En Instante C, al día.